Pues que se reabra primero en el tema de atención hacia las víctimas, no en un tema de decir, vamos a recapitular qué fue lo que pasó, si existen estas anomalías, han comentado la gente del gobierno del estado, pues que se estudien a profundidad, que se analicen, que se investiguen, porque sobre todo lo que se clama es justicia y encontrar a los verdaderos responsables. Es de extrañarse en la situación que sea el mismo exgobernador, Leonel Godoy, quien haya solicitado el mes pasado que se reabra esta carpeta de investigación, porque muchos en aquel momento señalaban que era parte de un boicot hacia su gobierno en ese momento, pero pues bueno, nos habla de que se busca una justicia para las víctimas y yo sobre todo creo que la atención a los sobrevivientes, la atención a los familiares, creo que es muy muy importante. Es importante que también sea esa continuidad.